Bueno, ahora vamos a montar una cinta con... 1, 2, 3... ¡Eeeeh! 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 ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para adentro! Si estás buscando un buen paisano Alguien que te ayude y dé la mano Con el equipo de Juan Carlos Carrera Vas a encontrar el sueño americano Bueno, bueno, hoy súper contento Vamos a estar entregando la llave dorada Aquí esta familia de Rafael Y Lianet Y entonces, bueno, cuéntenos, ¿de qué país somos? Nosotros somos cubanos ¿De qué parte de Cuba? De un pueblo llamado Nueva Paz, límite de Havana, Matanza La mayoría de la gente que nos están viendo que no son de Cuba Pues entonces, Cuba, Havana ¿Y cómo nos conocieron? Por internet Facebook, YouTube, sus videos que son muy buenos Ok, muchísimas gracias por confiar en nosotros Y bueno, estamos aquí En esta casa, vamos a estar viendo qué linda esta casa La verdad que un amor de casa para ser su primera casa Y bueno, acá en esta familia Se le ahorró 5 mil y algo En la negociación Acá Pedro les va a decir Ahorita cómo fue todo ese proceso Porque todavía, a veces Se encuentra algún vendedor que quiere dar un poco Para los costos de cierre No se lo puedo comentar a ustedes Pero por esta familia Por lo menos fueron 5 mil y algo Que les estuvimos ayudando La primera vez que los veo La verdad que he estado hablando un poco con ellos acá Y la verdad que me encontré un amor de familia Que bueno, nos sentimos un poco identificados ¿Verdad? Y cuéntanos cómo fue el proceso de la compra Porque es primera vez que nos vemos Pero yo tengo un equipo Acá está Pedro y todo el equipo ¿Cómo fue la transacción? Nos vieron en Facebook, en YouTube Nos llamaron ¿Y qué pasó? Sí, nos lo llamamos, nos pusimos en contacto Enseguida nos fuimos a la oficina Hablamos con Pedro Y Pedro nos dio asesoramiento en todo Y nos explicó cómo era todo Han tenido un equipo maravilloso la verdad Pedro, Luis Tienen una paciencia para identificar todos los gustos de nosotros ¿Cuántas casas vieron? ¿Quién sabe? Muchas Muchas Vimos bastantes casas Muchos detalles Hay muchos Dime que te diré Pero finalmente Esto estaba para nosotros ¿Sintieron que el equipo la estaba apurando por Oye, ya han visto muchas casas Es hora de comprar o tomar una decisión? No, para nada Siempre ve Tómense su tiempo Busquen ¿Cuánto tuvieron que pagarnos nosotros Por ayudarle a hacer todo el proceso de la compra de la casa? No, nada ¿Nada? El servicio fue gratis Y aparte Te ayudaron a conseguir un poco de costo de cierre Sí Fue a la verdad Ha sido un equipo maravilloso No lo esperaba Y sobre todo Ha sido muy caluroso el recibimiento que nos han dado Y me siento como en casa No me puedo quejar Literalmente Bueno, ahora sí estás en tu casa Ok Pedro ¿Cómo fue la negociación? Llevamos como un año ya Un año Bueno, un año no viendo casa Un año no viendo casa Pero fue escalado Desde que comenzamos todo el proceso Para prepararse para el préstamo Si realmente nos tomó como un año ¿Verdad? Sí Pero bueno llegó el momento Comenzamos a ver las casas Estamos buscando casas con ciertas características Porque bueno Cada familia tiene sus propias necesidades Y bueno ahí estuvimos tratando de localizar lo que realmente nos convenía Vimos varias casas Se ilusionaron con una con otra Pero bueno a veces convenían otras veces no convenían Y pusimos varias ofertas también Como hemos estado diciendo con Carlos Aquí tuvimos suerte Tuvimos suerte que pudimos negociar 5.300 dólares Más el home warranty De la casa Bueno al final fueron como 5.800 Realmente un poco difícil en este momento conseguir ese dinero Pero bueno tuvimos la suerte Tuvimos la oportunidad de hacerlo posible aquí Y lo pudimos conseguir Realmente la casa estaba en excelentes condiciones Realmente la casa no tenía muchas cosas que hacerle Más que puro detalle estético En todas las casas siempre hay que hacerla Pero bueno en condiciones generales la casa estaba excelente Lo mejor de todo bueno que le sirvió a ellos Para las cosas que ellos querían Las cosas que ellos necesitaban Y bueno pues se fue dando todo poquito a poco Y bueno aquí estamos La transacción realmente fue bastante tranquila Todo fue dándose muy bien Todo fue bastante bien coordinado Entonces pues resultó Y ya ahora estamos ya en el momento feliz Con la llave dorada La botella dorada que la traigo yo Pero no es para mí Y bueno muchísimas gracias de todas maneras De todas las familias La verdad que ustedes también fueron muy disciplinados Todo un año prácticamente preparándose para obtener un préstamo Primero no teníamos todas las condiciones necesarias Hubo un cambio de estado Ustedes se mudaron de California para acá Todavía el empleo todavía no estaba claro aquí Bueno se consiguió el empleo Todo el proceso se hizo Demoró un poco pero bueno ya estamos aquí ya Ya esta familia tiene su casita Y bueno de aquí para adelante pues todo que sea mejor Sabe que es un dato interesante Pedro Que me gustó que lo que recientemente en la compañía Estábamos haciendo algunas estadísticas Y el 50% de las personas que compran con nuestro equipo En los últimos dos años Toma un año aproximadamente en estar listo para la compra de su casa Es decir desde que usted los llama hasta que usted empieza a comprar El 50% de los últimos dos años están listos alrededor de un año Y esa es la paciencia que nosotros tenemos Porque la mayoría de las personas que ven este Ahora van a estar viendo este video y dicen Yo quiero comprar una casa pero no están listos Fue el caso de ustedes Es un proceso de que mientras más tiempo usted se demore Pues más se va a demorar porque a veces llama pensando que Pero no, necesita tener buen crédito Ver si su historial de trabajo lo acompaña Los taxes bien hechos Reunir ese dinero Que a veces hace falta para el down payment Los costos de cierre En este caso nosotros pudimos negociar un poco de esto Pero bueno siempre hay que reunir un dinero Para que el banco le pueda prestar ese dinero ¿verdad? Entonces toma trabajo y tiempo Y un poco de tener la cultura De cómo es el proceso de la compra de la casa Nosotros en las estadísticas que nosotros estamos teniendo Creo, si no me equivoco El 14% compra en los primeros tres meses Es decir, solamente cuando usted está viendo este video Y usted está viendo el número que está en pantalla Y lo llama Solamente el 14% puede comprar en los primeros tres meses Qué interesante ¿eh? No es fácil porque solamente Desde que usted ve una casa hasta que usted cierra Toma aproximadamente de 30 a 35 días Eso cuenta que tiene que ir con banco Tiene que ver casas Y usted puede tomarse de 5 días a 15 días Quién sabe, hay gente que se toma más tiempo Bueno, nosotros vemos un récord de una persona Que vio 95 casas Aproximadamente por ahí Y estuvo casi que un año solamente viendo casas Ustedes no fueron Así que por esa parte ustedes fueron Están ganando, están ganando todavía Están ganando todavía ¿Pero ustedes aprobados desde cuándo estaban? Estábamos aprobados desde hace meses Lo que no se daba la posibilidad Por las características De la casa que querían De la casa Toma tiempo y nosotros Pero ustedes vieron que Nosotros siempre estábamos ahí Para cuando ustedes estaban disponibles Y nosotros también estamos disponibles Ustedes yo sé que están Tienen trabajos también difíciles Camioneros, ¿verdad? Y a veces tiene que estar fuera Y no tiene tiempo a veces Para ver la casa Entonces tenía que a lo mejor A veces salir usted sola a ver las casas Y después entonces El señor tenía que Me imagino que fue como ese el proceso, ¿verdad? Lo que me gustaba a mí a veces No coincida con lo que le gustaba a él A veces había que ver la casa dos veces Siempre prefería hacerlo juntos Porque era muy contradictorio Y eso es una de las cosas Que nosotros tenemos en cuenta Y por eso tenemos paciencia Entendemos que estas cosas pasan Y por eso es que, bueno Les agradezco primero Gracias por contar con nuestro equipo Sin conocernos realmente Es la primera vez que me ven Y bueno Confiaron en ese equipo Y les agradezco por esa paciencia Y por darnos la oportunidad, ¿no? Es por eso que Hoy estoy entregándole La llave dorada Que es el sueño americano De venir Criar a niños y chiquitos Porque todos que tenemos Algo en común Es que venimos a este país A echar para adelante Y a que darle la oportunidad A nuestros hijos, ¿verdad? Que tengan Casi la mayoría de nosotros Lo hacemos porque hoy Queremos una mejor oportunidad Para nuestros hijos Y eso la verdad que Nos une mucho, ¿no? Y hay que trabajar duro Y hay que hacer lo que hay que hacer Y hoy, aparte de trabajar duro Pues también Hay que lograr metas Y esta es una de las metas Más importantes Que uno tiene en la vida Y por eso le agradezco De verdad Mucho por habernos elegido Como para representarlo La compra de la casa Así que muchísimas gracias Por eso Esto es lo que representa Ese sueño americano Y no es Oreo Ni es diamante Pero Oreo y diamante Lo que acaban de hacer Entonces le voy a dar Esto acá Las mujeres siempre las joyas, ¿verdad? Esto también tenemos El diploma dorado Y ya lo tiene la señora Que ese es el agradecimiento De todo mi equipo de trabajo Por haber confiado en nosotros Y bueno, las felicitaciones Por este paso tan importante Y bueno, aquí Pedro Tiene la botella dorada Porque hay que festejarla Esto ya se la vamos a dar Aquí al señor, ¿verdad? Ella tiene la segunda botella Dice que no come mucho Pero bueno Que el hit take Aguántalo por ahí Muchas gracias por todo Es nuestra primera vez En este mundo del mercado Y yo lo recomiendo 100% Al equipo de Juan Carlos Sin duda puede llamarlo En cualquier momento O cualquier hora Siempre va a estar disponible Muchísimas gracias Si buscas una casa a comprar Uno, dos, tres ¡Eh! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Seis! ¡Eh! 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 Bueno, ¿recomiendan o no recomiendan Al equipo de Juan Carlos Carrero? ¡100% recomendado! Bueno, ¿qué le pareció Esa entrega de llave con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho Gracias a Diosito Y a esos clientes Por darme la bendición De poderlos haberlo ayudado En la compra de la casa Bueno, así que si usted Está queriendo vender O comprar una casa La consulta es completamente gratis Lo único que tiene que hacer es llamar Al número que está en pantalla Y con mucho gusto Mi equipo y yo Le vamos a estar pudiendo ayudar Bueno, ¿qué espera? Llámanos para que sea usted La próxima persona Que va a estar en esta parte del video Ayudándolo a comprar O vender una casa Nos vemos hasta que llegue ese video ¡Chao!